Mira, en relación a los diferentes controles que se realizan, o sea, durante la semana y fines de semana, un resultado de 10 alcoholemias positivos en esta oportunidad, donde el más elevado fue importante de 2,91 gramos de alcohol en litro de sangre. Un muchacho de 33 años que conducía un automóvil. Esto fue por calle San Martín, en San Martín y José Enrique, la jurisdicción de comisaría tercera. Así que eso hemos tenido durante nuestros operativos.